Hola que tal amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo dos videos muy interesantes de casos de estafas en Mercado Libre. Yo sé que muchos de ustedes van a tomar este video como que estamos juzgando a las personas que cometieron este error porque quizás para ustedes que ya saben comprar en internet piensan que las acciones que hicieron estos compradores son muy tontas porque pudieron haber detectado el fraude desde el principio. Pero les quiero comentar que esto va más allá, que este caso es diferente. Sin embargo, este tipo de videos no es para juzgar a esas personas, sino más bien para que ustedes puedan aprender mediante esos errores. Estas dos personas me hicieron el favor de enviarme su caso y me enviaron bastantes evidencias al respecto. Por lo tanto, puedo hacer el video, ya que hay unos usuarios que me han dicho oye, me pasó esto, pero nada más me dicen eso, ya no me vuelven a escribir o no me dan muchos detalles. Estas personas que por motivos de privacidad no voy a decir sus nombres, me enviaron su caso y me contaron todo de manera muy detallada. Quizás tú eres de las personas que al comprar en Mercado Libre siempre se fija en la calificación del vendedor y es que cuando uno entra a la plataforma, automáticamente te da el color del vendedor y si ves un color rojo, eso significa peligro y por lo tanto no vas a comprar. Y si el vendedor no tiene calificaciones, también te hace dudar y por lo tanto, mejor buscas a otro vendedor. Pero, ¿te imaginas que un vendedor esté dando un producto súper barato y que tenga buena calificación? Probablemente tú pienses, ok, está vendiendo el producto muy barato, seguramente si es una liquidación real o es un remate total del producto, así que lo voy a comprar. Además tiene 70 ventas y tiene calificación verde, así que seguramente entrega todos sus productos. Pero no amigos, tengan mucho cuidado con las publicaciones de Mercado Libre, escuchen bien. Tengan mucho cuidado con las publicaciones de Mercado Libre, las cuales tengan precios muy, muy raros o muy bajos como en ese caso de la Nintendo Switch, la cual se está vendiendo a $2,300 pesos y aunque diga liquidación y aunque diga que ya van 25 vendidos, aunque las calificaciones estén en verde no confíen en este tipo de publicaciones. Si tú te metes a su perfil, lógicamente vas a ver que tiene muchas ventas Pero si vas viendo bien su perfil, te darás cuenta que esta persona también vende productos con un precio muy similar En este caso vende un Play 4 y también vende un Xbox One a $2,900 pesos Ahí te puedes dar cuenta que esta persona realmente es un estafador Y yo creo que habrá que investigar muy bien cómo es que esta persona obtuvo una buena calificación Las razones pueden ser muchas, se habrá podido crear varias multicuentas y habrá hecho ese perfil y se habrá hecho compras a él mismo Quizás de algunas cosas súper baratas de $100 pesos, $50 pesos y todo eso Él habrá hecho esas ventas y se habrá autocalificado O probablemente también lo que utilizan muchos vendedores son con las subastas Hacen subastas y las cosas las subastan a $1 o $2 pesos Y entonces eso les hace que tengan buenas calificaciones Lógicamente lo hacen con multicuentas o le dicen a una persona que lo haga O tal vez al momento de que alguna persona compre Esta persona les dice que para poder venderles le califique antes con buena calificación Todo esto puede pasar Y es que esto se sale de los controles de seguridad que yo les había comentado en un video Donde les comenté cómo comprar en Mercado Libre Yo en Mercado Libre les dije que vieran que el vendedor tuviera varias ventas Y que también su reputación estuviera en verde Pero como yo les digo si tú sigues esos controles de seguridad Vas a creer que este vendedor era totalmente confiable Sin embargo al ver sus publicaciones uno cree que esto ya se está saliendo un poco de control Y quizás esta persona realmente está estafando Además una cosa que él utiliza muy inteligentemente Es que les toma fotografías a los productos como si los tuviera él en su casa Si se fijan los toma en el piso, con una pared, con una nochebuena O sea como que tú piensas que de verdad esta persona tiene estos productos Y que de verdad los está liquidando Entonces lo que yo te puedo recomendar para evitar estas estafas Es que nunca le compres a un vendedor que sea muy reciente En este caso son 14 horas de que está vendiendo en Mercado Libre Y ya tiene tantas ventas realizadas Y tiene una calificación muy alta Esto casi nunca sucede Pero ojo, hay vendedores como en mi caso, en mi propio caso Yo no tengo reputación Pero mucha gente confía O bueno, en ese tiempo cuando yo estaba vendiendo al principio Hubo dos personas que confiaron en mí Pese a que no tenía reputación ¿Pero por qué? Porque hicimos un trato directamente en la plataforma Y todo fue excelente Y además vieron mi publicación Vieron que yo ya llevaba mucho tiempo vendiendo en la plataforma Y confiaron en cierta manera en mí Por eso les digo que siempre existe esa división De que entre sí confiar o no confiar Pero entonces, en conclusión ¿Cómo es que yo me doy cuenta que esta persona realmente me quiere estafar o no? Porque como les cuento Tú puedes encontrar a un vendedor que tenga apenas una venta o dos ventas Y no tenga calificación Pero ¿Cómo es que yo puedo confiar en esa persona? Fácil Esta persona utiliza el mismo modo para estafar Que todas las personas que estafan en Mercado Libre Y tal como se los conté en un video que te lo dejo por acá Esta persona en su última fotografía Que lamentablemente ya no puede tomar capturas de su perfil Porque lo eliminó Pero está haciendo constantes publicaciones de nuevo En la última fotografía pone un correo Al cual tú lo tienes que contactar Para poder concretar la venta Si tú realizas la venta O sea, le compras el producto por Mercado Pago O le das clic en Comprar Directamente Él te va a decir que no pudo realizarse el pago O que mejor canceles la compra Y le realices un depósito por afuera Y incluso te da su correo electrónico Para que queden de acuerdo fuera de la plataforma Y de esa forma esta persona puede llegar a estafarte Todas las personas que te estafan en Internet Y en Mercado Libre Siempre van a buscar la manera de salirse de la plataforma ¿Por qué les digo esto? Porque si tú quieres comprarle a una persona que es nueva Digamos, este producto de $2,300 pesos Se lo compras directamente con Mercado Pago Dentro de la plataforma Y entonces la persona dice Ok, yo no te lo voy a enviar Y nunca te contesta No te preocupes Tú al pagar con Mercado Pago Y tú al pagar mediante la plataforma Metes un reclamo Y en menos de un mes Ya tienes tu dinero en tu cuenta de banco de nuevo Te regreso íntegro sin ningún problema Pero si tú, por ejemplo Le haces caso a esta persona Y le mandas un correo Y le depositas por fuera A una cuenta de banco Que no tiene nada que ver con Mercado Pago Que no quedaron de acuerdo por la plataforma Lógicamente, nadie puede hacer nada Entonces, ten mucho cuidado con estas personas Existen varios vendedores Ya he visto algunas publicaciones Es imposible estar denunciando Todas estas publicaciones En donde vendedores hacen este tipo de cosas Que ponen productos a un gran precio Tratan de darte confianza Como en este caso Esta persona tenía calificaciones altas Tú podrás pensar que es un vendedor Honesto Pero yo te recomiendo siempre Que cuando veas un producto A muy bajo costo No creas mucho Sobre ese producto No creas mucho eso Investigues bien el producto Al vendedor Y todo eso Y lo más importante Para no ser estafado Es que no hagas tratos Fuera de la plataforma Y realiza la compra Directo en la plataforma Y compras con Mercado Pago Y en la plataforma De Mercado Libre Tu dinero va a estar de regreso Si no, es imposible Si no, es posible